Bienvenidas y bienvenidos a Cuando Volvamos a Encontrarnos, Entrevistas Confinadas, un espacio de salto diario para animarnos a pensar el mañana pospandemia. Convencidas de que, bueno, más que nunca quizás será obligatorio unirnos para enfrentar los nuevos desafíos que se vienen. Hoy estamos con Graciela Gallego Cardona, natural de Colombia, docente de profesión y que desde que vive en España ha trabajado en el servicio doméstico y especialmente en doméstica. Bienvenida Graciela a este espacio y lo primero que quería consultarte, imagino que sigues teniendo familia, en tu país. ¿Cómo se vive la pandemia a ambos lados del océano? Bueno, buenos días. Primero que todo, darle las gracias por ayudar a visibilizar lo que ha resultado a través de esta crisis sanitaria. ¿Cómo se vive esta pandemia aquí, al otro lado del charco? Muy duro. Y yo considero que estamos más unidos que nunca. Y contando con la suerte de que ahora tenemos todas estas herramientas para comunicarnos. Esto ha sido una ventaja muy buena. Anteriormente eso era a través de locutorios y bueno, pero ahora ya con estos dispositivos que tenemos ha sido fenomenal. La parte donde está mi familia, pues están todos sanos. Tengo una hermana atrapada en Argentina. Se quedó atrapada allí. Pues tenía tres meses y se le cumplió ahora el 31. Ya le llegó la cancelación del vuelo. Bueno, le toca esperar. Lo estamos viviendo con mucha incertidumbre. La verdad que sí. El miedo en el cuerpo. Tenemos el miedo metido en el cuerpo porque no sé si son los medios de comunicación, si es que no entendemos porque tenemos que concienciarnos del problema que hay. Es cierto. Tenemos que tomar conciencia, pero también a veces nos están metiendo demasiado miedo. Y también es cierto que esto es responsabilidad de cada uno, ¿no? De los cuidados que tenemos que tener. Hay que tener en cuenta que en nuestros países el 60% es economía informal. Y entonces es otra situación más complicada, más complicada y... Bueno, y así lo estamos pasando, viéndonos todos los días, dos, tres veces. Sí. Tú llegaste, Graciela, en 2001 a España, ¿verdad? Sí. Pasaste los tres meses como que índices de turistas. Luego, como sabemos, hay una ley de extranjería. La gente haga la irregularidad. Es decir, vale la pena aclararlo siempre. La gente no es que venga sin papeles, sino que viene regularmente y luego hay una ley que la condena. Digo, en esta situación de pandemia, como bien decía, están atados al móvil, donde está pasando que hay gente que pierde un ser querido y no puede despedirse, donde las redes se hacen tan importantes, el teléfono, donde mucha gente se ha quedado un día para el otro sin trabajo y sin red de dónde contenerse. ¿Crees que esto puede ayudar a que la población de aquí, la ciudadanía española, entienda un poquito más en lo que significa la vida migrante, especialmente en esos primeros años de llegada? Sensibilizar a la sociedad de los motivos por el cual te vienes, tienes este proceso migratorio. Eso, yo creo que mucha gente pasa de esto. Esto solamente le interesa a la parte académica. Ahora que se está mostrando cómo estamos viviendo la pandemia aquí y allí, y que se está visibilizando la importancia del trabajo que hacemos, que el cuidado es necesario, imprescindible, y que por fin se le está dando supuestamente, entre comillas, un valor social, porque económico no. Económico no se le da los cuidados. No se le da los cuidados y... Yo sigo insistiendo que, a pesar de que llevo tantos años visibilizando la problemática del trabajo de los cuidados, pero creo que falta mucho más. Ya antes de que pasara esta entrevista, me había llamado una niña de altafuya por los pirineos. Lleva 50 días sin salir y 50 días sin recibir salario. Y tiene síntomas del COVID-19. Y llamó al médico y le dice que tiene que trasladarse para el pueblo enseguida. Y no tiene coche, no tiene cómo trasladarse. Entonces, esos son problemas que tenemos tan duros, tan crueles, y que, por ejemplo, aquí en Madrid, pues en ciudades grandes, pues quizás no tenemos estos problemas, pero en estos pueblos pequeños, donde verdaderamente la situación está dramática. Ha tenido que ser una pandemia para que ponga un poquito más de luz, no toda la luz que sea necesaria. Y lo cual demuestra lo que cuesta visibilizar la importancia de vuestro trabajo. Por ejemplo, en el caso mío que me encanta, porque yo llevo 19 años trabajando con adultos mayores, cuidando la memoria histórica. Es el libro abierto que tenemos con estas personitas que nos pueden contar a la historia del país, claro, a su manera y cómo lo han vivido. Claro, y si nosotros hemos tenido esa oportunidad de cuidar a estas personas, de que los cuidados estén en la palestra, que estén ocupando un lugar especial en este momento, en este momento, porque no sabemos dentro de estos dos meses si los cuidados siguen siendo imprescindibles. No sabemos. Y a nosotros se nos olvida todo. Esa es la cuestión, que se nos olvida todo. Claro. Entonces, cuando el 17 de marzo dice el presidente, bueno, por fin le vamos a dar al sector de las trabajadoras del hogar y los cuidados un subsidio extraordinario. Pero con una cantidad de condiciones, ¿no? Que tienen que, entonces, es a partir del 14 que se declaró el estado de alarma. Pero se le olvidó al señor presidente que en febrero ya había, ya había esto. Y que ya había personas mayores que sus hijos se los querían llevar para la segunda vivienda. Pero no se llevaron a su cuidadora, no, ya la dejaron por fuera. Entonces, estas personas salen a la calle, los dejan en la calle, sin liquidación, sin liquidación y sin vivienda. Las internas, las internas, y no vamos muy lejos con lo que le acabo de comentar de esta señora de Altacuya, de por los Pirineos, y con salarios de 800 euros de lunes a lunes. Y que tiene los síntomas del COVID y la misma doctora le dice que tiene que trasladarse para el pueblo enseguida. Se sigue repitiendo, y pese a la pandemia, este axioma de cuerpos obligados a cuidar, condenados a no recibir cuidados casi nunca. Tengo la sensación, y querría saber tu opinión, que el gobierno está perdiendo la oportunidad de oro, podríamos decir. Dada esta legitimidad creciente de los cuidados, aunque aún mínima, digo, está perdiendo la oportunidad de oro para abandonar este régimen especial en el que las han encerrado, y empezar a reconocer los cuidados realmente como un trabajo, sumarlo a lo que es el régimen general, reconocer cosas, como decía, los riesgos laborales, el derecho a paro, el derecho a vacaciones, que quizá mucha gente no sabe y cuesta tanto darse cuenta que no puede haber trabajadores y trabajadoras que en esta altura de la historia estén privados de todos esos derechos. Nosotros llevamos muchos años peleando porque se ratifica el convenio 189. ¿Por qué? ¿Por qué lo consideramos importante? Porque ha sido un catalizador de grandes cambios en muchos países, en muchos países. Y considerábamos importante esa ratificación, a pesar de que después de que se ratifique, el Estado tiene un año para empezar a implementar medidas, ¿no? Pero para nosotros era un salto grandísimo que ese convenio nos amparara, ¿no? Y el actual gobierno se comprometió que no lo iba a ratificar. No sé si lo va a ratificar ya para salir y dejarle la pelota al partido que suba al gobierno o lo va a ratificar ahora. No lo sabemos. Eso no se ha vuelto a tocar y ahora menos con la cuestión de la pandemia. Entonces, esta pandemia ha sacado a la palestra los cuidados. Nos hemos movido, varias asociaciones, el Observatorio Yané Beltrán, Territorio Doméstico, el Grupo Turín, bueno, muchas asociaciones a nivel nacional. El 16 de noviembre sale el Real Decreto 16-20 del 2011. Amparar con unas mejoras. Vamos a hablar de mejoras. ¿Por qué? Porque ya se podía cotizar a partir de la primera hora. Las trabajadoras del hogar ya nos podíamos enfermar y darnos de baja. Han sido unas mejoras que no lo vamos a negar porque ya se exige el contrato por escrito y con todo. Lo único que no tenemos es la ley, no estamos dentro de la ley 31 de 1995, la ley de prevención de riesgos laborales. No tenemos derecho al subsidio por desempleo. No tenemos convenio colectivo porque no se puede. ¿Cómo tiene que ser? Pues sacarnos de ese sistema especial. Los tienen que sacar de ese costal. Nos tienen que sacar de ahí y dejarnos ya normalmente con todos los derechos como los demás trabajadores. ¿Crees que en el post-pandemia las familias van a aprender a cuidar un poquito más? Ya no solo a las cuidadoras, sino a sus propios familiares, ¿no? Estoy convencida de que la sociedad sí ha tomado conciencia de la importancia de los cuidados. Todo ser humano depende de los cuidados. Desde el mismo momento que estás en el vientre de tu madre. Sois ahí inaudito y llega un momento que son cuidados ya, o sea, clase de cuidados. Pero todos vamos, todos y todas vamos, en cualquier momento de la vida, vamos a necesitar de estos cuidados. Vale, muchísimas gracias, Graciela. A vosotros. Hasta luego. Adiós. Adiós.